Las víctimas de Larry Nassar obtendrán una indemnización de 380 millones de dólares, casi 337 millones de euros. Así se ha acordado finalmente entre las ex gimnastas estadounidenses y la Federación USA Gymnastics, el Comité Olímpico de este país y sus aseguradoras, en compensación por los abusos sufridos a manos del que fuera médico del equipo nacional. Nassar fue condenado a entre 40 y 175 años de prisión por estos abusos, más otros 60 por pornografía infantil.